Hola, estoy en un clásico bar de tapas y voy a comer jamón ibérico de bellota por supuesto y pan tomate o algo así y una ensaladita bueno, una ensaladota y por supuesto una cerveza, salud pues este es mi último video en vivo desde aquí, o sea, desde Madrid, desde España la verdad es que, aunque estuve un poco atropellado, me voy muy contenta, muy feliz las fallas fueron increíbles, aunque no las viví como las debí vivir pero eso me hace querer estar, este, querer regresar estoy como nostálgica, hace unos minutos le decía a mi amiga que me dio como una tristeza y ya saben que soy chillona, así que no quiero llorar porque de alguna forma tenía mucha ilusión con este viaje aunque sabía que iba a ser corto, aunque no sabía cómo iba a estar porque lo veo hoy desde otro punto de vista, muy muy diferente sentí que conocía más cosas, que reconocía España en cada cosa y me voy la verdad muy contenta, muy feliz, pero con muchas ganas de regresar la verdad es que conocía muy poco, sigo sin conocer mucho pero, ay, les digo que estoy nostálgica me voy de España, sí, vamos para París y estoy contenta y entonces mamón de jabugo oh, está buenísimo el año que viene vendré vendré con mucho tiempo visitaré todos los sitios que quiero visitar con mucho tiempo dejaré todo para poder cumplirlo espero estar en las fallas en Valencia, en la Feria de Sevilla ya no creo que me alcance a ir a Pamplona pero, bueno, procuraré y, no sé, me voy muy contenta porque esta vez era como como que ya sabía lo que venía entonces, pues eso me voy muy contenta solo quería decirles eso que estoy nostálgica que no me quiero poner a chillar aunque tengo ganas de llorar no sé, aunque no es una despedida porque yo sé que voy a regresar porque aquí hay parte de mi corazón ay, ya que voy a poner, ¿verdad? pero bueno, eso agradezco mucho a todos los que me mandaron saludos, recomendaciones trataré de hacer unos videos sobre todo lo que vi un flashazo de todo lo que vi y la verdad es que si no hago videos muy, digamos, muy extensos será porque me dediqué mucho a ver sin estar tan al pendiente de grabarlo sino de vivirlo de vivirlo y lo viví mucho y lo viví muy bien y la verdad quiero agradecerles a todos y quiero agradecer a este país tan bonito tan colorido, tan vivo tan mío tan nuestro y nada y gastronómicamente sabroso ay, un mozo si les contaba es difícil, es difícil las relaciones a distancia son difíciles pero sí, me encantaría me encantaría tener una relación bonita con un mozo español no, no es un hasta luego pero la verdad me puse melancólica les digo que le estaba diciendo a mi amiga que me sentía muy melancólica y bueno, quería hacer este este en vivo desde esta despedida ay, gracias Jesús Ángel lástima que no me encontrá nadie pero el próximo año será un año de de oportunidades bastantes la pasé muy bien la pasé genial este Valencia me encantó Madrid ya saben ya la conocía y como siempre pues te quedas con muchas cosas que no hiciste con muchas cosas por ver entonces espero que la vida me dé la oportunidad de regresar y ahora sí poder ir a mi Andalucía pero cuando vaya no voy a ir de carrera de verdad voy a ir con tiempo sentarme mirar la alhambra y quedarme ahí horas si es preciso es más intenso ciudad de México creo ¿no? ay, sí todo un año es un decir porque en realidad no va a venir hasta espero poder venir en marzo o en abril y como el aviador del mañanero me queda Salamanca y Palencia me queda Salamanca, Palencia, Bilbao, Vigo, Cantabria, este, todo, Alicante todo, todo, todo ya no sé si decir ciudades o mejor todas las a mí me gustaría ir Melilla, Murcia, Huesca, Jaén todos los sitios Segovia, incluso Soria este, todos lados todos los lados la verdad es que ya no quiero no quiero ponerme chilla bueno, entonces gracias, gracias de verdad y nos vemos muy pronto y ya voy a regresar a Ciudad de México y voy a seguir haciendo reacciones y les voy a poner ahí mi video de las fallas sí los pideos ay sí ya me voy salimos mañana así que todavía tenemos la mañana vamos a desayunar eh he leído Octavio Paz por supuesto el laberinto de la soledad Soria me encantaría sí, 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 sí ¿saben qué? quiero ver esas cosas que hacen que se llaman creo que glorias que es estos ay, ¿cómo se llamaban? creo que sí son glorias que ponen los calefactores en la tierra eso se me hizo increíble alguna vez hice una reacción y me llamó mucho la atención me gustaría me gustaría ver mil cosas este me gusta me gustaría ver pues todo todo de la montaña el mar los ríos todo las glorias sí sí, eran las glorias los zorrios también me gustaría verlos en fin vienen muchas cosas y me voy muy contenta muy, muy contenta de haber dado este brinco de haber llegado a Valencia en un principio íbamos a ir a Santiago pero la verdad iba a estar muy, muy pesado entonces este pues mejor decidimos Valencia y con tranquilidad disfrutarla y caminarla y bien bonita y nos encontramos gente muy bonita muy amable este con respecto a las fallas alguien que nos invitó a la falla a la mascletá como por eso les decía lo de VIP precioso 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 ya les mostraré en el video todo lo que todo lo que hicimos y no todo porque no puede salir todo en el video gracias 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 y cuiden mucho a su país porque está muy bonito ya no se peleen entre ustedes quieranse más que si encontré algún suscriptor sí en la quebaba que hicimos aquí en Madrid fue un ahora amigo que se llama Samuel que es de Santander pero que vive aquí y nos acompañó y comimos y pasamos una tarde muy, muy bonita hola Gemma cada rincón de España tiene su encanto también me gustaría visitar México cuando lo visites me mandas un mensaje y al menos en Ciudad de México yo puedo ser tu guía con mucho cariño y mostrarte algunos puntos que a lo mejor no son tan turísticos pero creo que podrían ser muy ricos para ti entonces gracias a todos por las recomendaciones y a toda la gente que aunque no es mi suscriptor y no sabía nada de mí pero que fueron amables que nos ayudaron y sobre todo una disculpita a la gente del metro de Valencia porque estaba un poco estresada y a pesar de mi mal carácter me trataron súper bien un amor un amor de verdad Valencia está muy bonito y creo que la gente de verdad muy, muy, muy amable muy linda en sol y playa y es que eso también creo que es una ventaja para mí que no estoy aunque fui a la playa en Valencia y ya me callaron la boca porque la arena era suavecita y el agua estaba calientita a pesar de que estaba nublando ay, ay, sí quiero ir a Sarmac no sé por qué tengo como tristeza no me quiero ir ay, soy una llorona no me quiero ir este no fui a Alboraya a tomar horchata pero tomé horchata y bueno cuando haga el video les diré que ese sabor tiene parecido a una fruta que en Veracruz le llamamos este ya esto se me olvidó es una fruta que le llamamos ay, ¿cómo se llama? Ginny Quill no tiene nada que ver no es como la chufa no es un tubérculo es una fruta como algodonosa pero tiene ese sabor muy delicioso me encantó la horchata y la paella me supo buena no puedo decir que me pareció extraordinaria pero creo que es porque no fui al lugar correcto de hecho la de hoy me supo refrigerada este pero sí estaba buena estaba buena y pues aquí Madrid sigue siendo Madrid todo loco todo este lleno de gente lleno de vida en fin la verdad fue como dicen ustedes una pasada una pasada en el sentido que fue muy rápido pero también una pasada en el sentido que fue muy grandioso todo lo que vi todo lo que hice y cómo lo gocé o sea cómo lo gocé esta vez muy diferente el salero la malvarrosa no fui pero ya tendré mucho tiempo la verdad sí me quedaron como les dije mil cosas por hacer muchos sitios a donde ir pero también pues considerar que no venía sola cuando venga sola voy a andar por aquí por allá entonces bueno este ese fue no el impedimento pero sí fue la diferencia de cuando yo venga con mucho más tiempo y dice que tendría que haber ido directo a Valencia quizá quizá de hecho en un principio quería ir a Sevilla y soñaba con Sevilla y con Granada pero bueno por algo la verdad es que no me arrepiento de nada lo disfruté mucho este y como les dije lo viví hola cabezo roto lo viví con otra perspectiva y y me voy muy 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 contenta es como cuando visitas a alguien que quieres mucho y que todos los momentos que viviste son buenos para recordar sí lo disfruté mucho gracias gracias de verdad gracias por seguir aquí perdonen que soy chillona ya saben que soy muy llorona mañana aprovecha y desayuna churros con chocolate mi amiga nunca había probado el chocolate español está vuelta loca y ya le dije que hay un San Gines en México y dice tenemos que ir porque le encantaron le encantaron este bueno les quiero mucho cuídense y nos vemos pronto nos vemos pronto en una de sus ciudades así que ves no he vivido no visité la Alhambra sí sí en la Rosa Barda yo sé haré todo de verdad de verdad de verdad y me voy sintiendo a a España en mi segunda casa de Gijona y Alicante y el turrón y un día venir en invierno y irme a Nuria a esquiar como si supiera esquiar bueno sí me lo llevo me lo llevo de verdad la X enorme del pabellón mexicano yo también te amo Julián los amo a todos los quiero mucho gracias y ahora me voy a disfrutar todas estas cosas deliciosas ay ya estoy chillando qué chillona bueno nos vemos pronto desde Paris besos gracias gracias por estar aquí pronto subo videos de todo lo que vi